Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up. Te cuento que la ruptura de Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar. Han sido muchos rumores, muchas polémicas en torno a esta separación, incluso mucha gente ha hablado de distintas razones que pudieron haber generado la ruptura. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que hay una supuesta auditoría que sería la protagonista de este rompimiento, que fue una auditoría ordenada por la mamá de Christian Nodal y que esto habría entonces generado la separación de estos cantantes. Fue justamente el periodista Gustavo Adolfo Infante quien estuvo comentando entonces que la familia de Christian Nodal se habría preocupado y había generado mucha alarma entre ellos. El tema de los gastos excesivos que estaba teniendo Christian Nodal y luego de darse cuenta entonces de esto, que estaba generando muchos gastos esta relación que tenía con Belinda, pues comenzaron a preocuparse al respecto y pues al igual que otros novios de Belinda, también Christian Nodal fue uno de los que se encargó de comenzar a pues pagarle muchos lujos a Belinda, de llenarla de regalos, incluso pues también se conoce que fueron tres o cuatro meses a la ciudad de Barcelona donde Christian Nodal se encargó de cubrir absolutamente todos los gastos de Belinda y también obviamente de los de el equipo de trabajo que ella se llevaba consigo. Entonces precisamente fue luego de ese regreso de ese viaje a España cuando la familia del cantante entonces comenzó a darse cuenta de algo que era como muy obvio y era que los gastos que estaba haciendo Christian Nodal eran muy muy grandes y por esa misma razón decidieron solicitar una auditoría de sus finanzas. Tal parece entonces que en dicha auditoría además no concordaban las cantidades de los gastos con las facturas que supuestamente entregaba Belinda con relación pues no sé a algunas facturas que ella tenía que entregar, la verdad es que me llama la atención este tema, pero bueno fue allí entonces cuando la mamá de Christian Nodal pensó ¿saben qué? como que le están viendo la cara a mi hijo y decidió entonces tomar acciones. Según entonces se cuenta con esta polémica es que después de que se dieron cuenta de que estas cantidades en particular que gastaba Belinda no coincidían con las facturas que tenía Christian Nodal pues aparentemente fue lo que generó que el cantante tomara la decisión de acabar con su compromiso y su noviazgo porque simplemente no le gustó que le vieran la cara y es por esa misma razón entonces que Belinda hoy día supuestamente estaría muy triste, muy afectada, incluso pues aseguran que ella ni siquiera tiene ánimos de trabajar pero recientemente le toca pues hacer la vista arriba y seguir adelante porque tiene que continuar con las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Netflix que se llama Bienvenidos al Edén donde pues ella estuvo participando ya en una primera temporada que próximamente se va a estar estrenando y que justamente tiene que cumplir estos compromisos en España así que bueno quiero saber qué opinan ustedes vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal que esto es Famous Close Up